¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Yo soy Sarita. Y yo soy Eike. Y juntos somos... ¡Sanita y Eike! ¡Y así son! Este es el segundo de una serie de videos en donde ustedes disfruterán de canciones de diferentes artistas cristianos. Sí, que nos soladitos montamos en nuestros programas en vivo. Sí, las vemos. Con efecto de flacre y una gran pareda de luces rincel y utilería, entre otros. Sabemos que les va a gustar. En nuestro video de hoy representaremos a los Pipos cantando... ¡El reino de los cielos! Hemos escuchado de un fantástico lugar donde para entrar no necesitas pagar Allí no habrá llanto ni tampoco enfermedad con calles de oro y un mar como de cristal El rey de este reino me ha invitado a pasar para que disfrute de una fiesta celestial El reino de los cielos me pertenece Na, 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 el reino de los cielos me pertenece. Jesús dijo, dejad los niños, venid a mí, y no se lo impidáis porque de tales es el reino de los cielos. Hemos escuchado de un fantástico lugar, donde para entrar no necesitas pagar. Allí no habrá llanco ni tampoco enfermedad, con calles de oro y un mar como de cristal. Lleno de alegría yo espero su venir, para que me lleve a su reino a vivir. El reino de los cielos me pertenece Dice la palabra que todos los niños son herederos de este reino, de este gran reino de Dios El reino de los cielos me pertenece Si te sientes muy grande no te olvides de guardar ese corazón de niño para allí poder entrar El reino de los cielos me pertenece Y si alguno piensa que ser grande es mejor, en el reino de los cielos el que es niño es el mayor Na 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 El reino de los cielos me pertenece Na 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 El reino de los cielos me pertenece Na 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 El reino de los cielos me pertenece Na, 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 na. El reino de los cielos me pertenece. Esperamos lo hayan disfrutado. Recuerden que San José y Alley junto a los soldaditos podemos ir con nuestro programa a su iglesia, acampamento o actividad especial. Sí, pueden hacer esto llamando a los números que aparecen en pantalla. Y no pierdan la oportunidad de conocer a una hermosura como yo Y no pierdan la oportunidad de conocer a una hermosura como yo Y no pierdan la oportunidad de conocer a una hermosura como yo